también tenemos saludo del Papa Francisco que es amigo nuestro en Facebook no, no, es amigo nuestro en Facebook ay no, tiene razón no, mire lo que le pasó a Pepe Mujica don like, don like, don like, le voy a poner ¿qué le pasó a Mujica? bueno, justamente, ¿se acuerda que estuvo de visita? es verdad, sí, sí lo fue a visitar al Papa sí, se puso las alpargatas más lindas que tiene para ir a saludarlo y antes que ello, limpió el perro cerró un poco él la lavó a la Oña Iñowski a Topolanki bueno, sin embargo después de visitar al Papa hubo que suspender todo el resto de la gira no, ¿por qué? por recomendación médica ¿el efecto Francisco le agarró? le agarró el efecto Francisco ¿un bobazo le agarró? no, pero le agarró un cansancio un baído le agarró un cansancio el cansancio acumulado en el viaje que por otra parte recién empezaba sí, no, ojo que había estado en China había estado en China sí, pero pasa que cuando sube el avión lo inyectan y él se desmaya es como Mr. T es como Mr. T se desmaya y él cuando dice no, es acá nomás dicen bueno, con lo cual él visitó al Papa Francisco y después tenía pensado ir a Nápoles a Nápoles ver en Nápoles ver en Nápoles ver en Nápoles ver en Nápoles le dijeron no mejor no mejor no que ya está grande ya está grande el Pepe y después tenía una entrevista en Roma con el presidente de la República Italiana Giorgio Napolitano Giorgio Napolitano entonces todo suspendido y Pepe de vuelta para ver a la celeste él iba a tomar un café porque en realidad que no, el café no él lleva el mate él lleva el mate claro el frío, ¿no? otro que estuvo viajando y también sacando esa foto fue Piñera claro Piñera estuvo en la Casa Blanca con Barak que parece que Barak está ahora también lo quiere conocer a Mujica a Mujica a todos menos a una a una, sí y vio que aparte se saca la corbata para hablar con Mujica está en la misma onda también me tomo un mate claro no, no él no se lo toma él no se lo toma un agente del FBI se lo toma se lo toma y dice está ok le dice y Piñera que la cagadera se la agarre el FBI no se sabe que puede tener el mate para eso le pagamos exactamente Piñera visitó la Casa Blanca y en un simpático gesto le pidió a Barak Obama sentarse sí le dijo dale y este botón lo puedo apretar dale qué sé yo y cuando vienen las chicas las pasantes las pasantes eso es lo que quería decir pero el tema es que Mujica ¿dónde guardás los habanos? el tema es que Piñera se sintió muy conmovido sentarse en ese sillón donde tantas revoluciones en Chile se programaron claro ¿dónde está el número de ley TT? esta silla creó Pinochet desde este teléfono llamaron a ley TT para que hiciera el paro desde este teléfono pidieron bombardear a Allende claro muy bien cuánta historia para Chile cuánta historia chilena si exactamente la que está muy contenta es una señora grande ya pero igual puede estar muy contenta si cumple 60 se prepara para cumplir 60 años de reinado ah de reinado ojo eh Isabel II Elizabeth Elizabeth la próxima semana el martes que viene ya es el jubileo es el jubileo más 10 pero no se jubilea ¿cuándo viene el jubileo? dice Carlos hay uno que no está contento por los 60 años que es Charles Charles y Camila que le rompe los quinotos ¿cuándo? la matas a la vieja claro apujale los frenos ya lo hiciste una vez tuviste la oportunidad con los Juegos Olímpicos cuando la empujaban del helicóptero claro matabas a dos pájaros de un tío mataban a Daniel Craig y a ella que es un choto exactamente pero no ella celebra el martes va a haber un escenario uy se cayó algo mire no importa el martes ya me veo a Elton John a George Michael Elton John llorando porque se acuerda de Lady Diana pero están todos los que cantan en esos George Michael que lo sacan de la clínica de rehabilitación para acá y después vuelve lo sacan de la tetera de donde se ponen bolas tal vez Paul McCartney toda esa gente que siempre canta no se olvide Cliff Richards no por supuesto por supuesto que va a estar Cliff siempre va a estar así que bueno un abrazo para la reina va a estar también el príncipe Philip que viene con veo que ya lo llevan con los pañales ¿no? tal vez este y no se si va a estar Kate porque viene ahí vio que es verano allá jubileo siempre es en verano y ahí lleva los kicks el príncipe Felipe que es larga esta vez porque ha habido veces en que se sentó y se vio un espectáculo muy desagradable cruzó las gamas el príncipe Felipe y se notaba vio la exposición rural ahí si venía ese que decía que Cristina es un toro claro bueno Felipe era una verde inangu era terrible un hereford era un hereford bueno le quiero hablar del caso de la ciudad española de Brunete me suena del sur o Brunete me suena más cerca de por Sevilla por ahí bueno donde usted quiera porque la información no lo consigna pero hay una cosa muy creo que es un récord mundial el ayuntamiento está muy activo me dijeron el ayuntamiento está marcando tendencias durante una semana 20 voluntarios vigilaron de cerca a los perros es el mirar para cuidar también mirar para cuidar que no se caguen vigilaron de cerca a los perros y a sus dueños cuando vean que uno de los de los primeros no de los segundos si o sea de los perros claro cuando vean que se dejaban una caca así lo dice la nota ah es en castizo castizo perfecto castellano el voluntario se acercaba y no es en un gesto de disgusto no es en un gesto de disgusto lo llamaba el dueño y se interesaba primero que nada por lo bonito el can dice que lindo perrito tiene un poco sucio en la cola dice el ano porque lo decía y le disimuladamente hay algo colgando le exigía al dueño que empaquetara las cacas claro así se lo decía en lo más y si el dueño se negaba igual lo empaquetaba él y después se lo llevaba como si fueran objetos perdidos claro claro ah ya entiendo ya entiendo cuál era la finalidad los acumulaban se interesaban por la dirección del dueño y le mandaban el paquete eran cajas con chips claro le mandaban el paquete dice acá esto te olvidaste en la plaza mayor tenía el código de barras en la caca mirá Gil acá te olvidaste de esto en la esquina de Gil y Pollas le decían de Gil y Pollas claro así que recibían los dueños los desaprensivos dueños que no tenían la precaución tocaban el timbre y decían correo así es y salían corriendo salían corriendo pensaban que era una buena noticia ahí está y bueno finalmente si la pisaban era una buena noticia y él decía que cagada esto puede marcar una tendencia mundial por supuesto donde gente fíjese si la muchacha de la cámpora además de custodiar los precios las toneladas de mierda incluso las cagadas que se mandan los senadores los muchísimos funcionarios claro exactamente cuando le lleguen a sus propias casas claro terrible es que puede marcar una tendencia si lo siguen por ejemplo el CEO de YPF por ejemplo ah bueno mire ese tiene el jardín lleno pinta la casa ya con eso bueno y por último tengo una otra hermosa noticia que proviene de nuestro hermano país de México no tanto a veces a veces no tanto es un primo lejano depende si dirige la Volpe depende si están los narcos cagándose a tiros en alguna ciudad del interior algún gol en clara por una entrada de Tevez por ejemplo eso podría minar un poco la hermandad sin embargo en México se vienen las elecciones allá también hay una candidata que se llama Susana Hurtado Vallejo Hurtado si es política es Hurtado Hurtado es seguro tiene una campaña donde a cada uno que la vote a ella le va a regalar una tanga o un calzoncillo dependiendo del caso o boxer tal vez la ropa interior se la pondrán a lo mejor una sola vez pero la van a utilizar dice es algo necesario entonces ella le va a regalar algo que sea útil y es un recordatorio de cómo van a quedar cuando vote el paquete de impuestos claro se lo van a tener que poner seguro les va a quedar esto solo claro entonces dice la rival porque tiene una cantidad de rival son dos minas se llama Lorena Martínez Bellos esta es de la izquierda esa porque se nota porque se pone la tanga y le dicen bellos esa no se la pone se nota el bellos claro exactamente dice cada quien tiene un estilo propio de hacer campaña mire yo parejo Dante Caputo haciéndole honor al apellido dice ofrecer bikinis a la gente de la calle no es una muestra de respeto esa es la positora esa es la bronca está pensando a ver qué le va a regalar ella Martínez es la plaza del no así que mientras habla José Peck nos explica como los cae dice Peckerman creo que tenemos un domita para escuchar sabe lo que dice Peckerman si hubiese tenido a Messi no lo ponía adelante